Los partidos políticos deberán presentar ternas para conformar 3.547 juntas receptoras de votos en el departamento de Managua. De esa cantidad, 2.865 están ubicadas en el municipio capitalino, mostrando un aumento de 478 juntas receptoras de voto respecto a los comicios municipales del año 2012. Julio César Orozco, presidente del Consejo Electoral Departamental Managua, dijo este lunes que en el departamento de Managua, conformado por nueve municipios, tiene 3.547 juntas receptoras de voto y se empieza un proceso de organizar las cernas electorales para conformar a las juntas receptoras de votos de cara a los comicios municipales, programados para el próximo 5 de noviembre. Los integrantes del Consejo Electoral Departamental Managua juramentaron este lunes a los miembros de los consejos electorales municipales, quienes una vez en posesión de sus cargos, cumplirán una serie de capacitaciones enfocadas en temáticas del proceso electoral. A los consejos electorales municipales les corresponde recibir las ternas de parte de los partidos políticos para conformar las juntas receptoras de votos.